Comprar comida cada vez más difícil. Y para ver esto, ¿no? ¿Cómo está el supermercado? Fui ayer, casi me muero, ¿eh? Cualquier cosita, una lucha, vale. Me voy en vivo, en directo, ahí al supermercado de Marta. Está mi amigo y colega, compañero, el negro moreno. ¿Cómo te va? Hola, Esteban, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes para vos, para todo el equipo, por supuesto. Y aquí estamos con Marta, como vos lo habías anticipado, quien nos va a contar cómo afecta, ¿no es cierto?, esta inflación al bolsillo de los ciudadanos. Recordemos que dentro de horas nada más, el día miércoles, se va a conocer la inflación de este mes pasado, del mes de enero. Se habla que va a rondar al 20%, con lo que de alguna manera pone en satisfacción al gobierno actual, que si se quiere, viene bajando la inflación de diciembre del 34%. Vamos a ver qué sucede. Pero bueno, vamos a ver, vamos a ver con Marta, que ella es la que está todos los días atendiendo al público. ¿Y cuál es, qué es lo que te comenta la gente? Porque lo que decía recién nuestro compañero es que nada sale por debajo de mil pesos. Sí, buenas tardes, Fernando. Buenas tardes, Esteban. Bueno, sí, la verdad que los aumentos fueron bastante desde el mes de diciembre. Así que bueno, acumulado del mes de enero a febrero, hubo bastante importantes los aumentos. Bueno, ya todo prácticamente, como los lácteos aumentaron un 15%, prácticamente todos los productos ya salen más de mil pesos. Todos. Yo recuerdo, Marta, cuando nosotros hicimos la última vez que hicimos una nota, que fue una canasta navideña, y nos llamaba un poco la atención, ¿no? Porque una canasta, digamos, grande, con productos caros, se hablaba de 25 mil pesos. Hoy, a nada, de la Navidad, 25 mil pesos, ¿qué se puede llevar acá? O poquitas cosas. Claro, sí, sí. Si vamos a la canasta, puede ser un azúcar, un fideo, aceite, pan, no pan lactal, porque del pan lactal ya te sale como 5 mil. Ah, bueno. ¿5 mil? Así que puede llegar pan común o galleta. La locura. Sí. Claro, con semilla y eso de primeras marcas, ¿no? ¿Y productos de limpieza? Sí, productos de limpieza, un papel higiénico doble, de cuatro rollos, de 50 metros, y ya te sale alrededor de, también, de 4 mil y 5 mil también. Mirá, ni limpiarte el traste, podés, ahora. También hay otros productos, sí. Olvidate. Ni limpiarme el traste, puedo. Bancame, bancame, Fer, bancame un segundito, Marta, porque ya estoy de vuelta con ustedes, ¿eh? Tengo, vos vendés, yo también, ¿eh? Te cuento que la Iba Joya compra tus objetos de valor. Señor, si tenés oro, joyas, brillantes, relojes o antigüedades, no dudes en acercarte a su salón ubicado en Avenida Corrientes 2812. Pagan hasta 68 mil pesos el gramo de oro. Leiva Joyas, 50 años brindando seguridad y confianza. Mirá. A la hora de vender sus alhajas, no lo dude. Leiva Joyas es su joyero de confianza. Alhajas, brillantes, relojes y mucho más. Leiva Joyas. Vuelvo al móvil y te digo que a la Iba Joyas en cualquier momento le llevo comida, viejo, porque, ¿eh? ¿Cuánto cuesta la comida? Claro, cotiza como una cosa, claro. Olvidate. Papel higiénico. La verdad que sí. Hay que llevar papel higiénico. Bueno, comprar oro, comprar comida. Se ríe, Marta. Sí, sí. Escuchame, Marta, ¿qué es lo que más aumentó? Porque vos me contás lo del papel higiénico, yo lo viví, es tremendo, pero ¿qué es lo que comparativamente más aumentó? Bueno, las bebidas, gaseosa, agua, cerveza, se aumentaron un 40%. Es bastante, y el agua, por ejemplo, claro, el agua es lo que más se consume en esta época, porque estábamos en verano y la gente se lleva mucha gaseosa y entonces aumentaron muchísimo los productos de las bebidas, de gaseosas y bebidas alcohólicas. ¿Sabés lo que me pasó, Marta, ayer en el supermercado? Se hizo una reflexión para mí mismo. Por ejemplo, yogur no compro más. Sí. Yo no compro más, me parece un lujo, digo, bueno, chau, no como más yogur. Antes yo me llevaba unos yogures, desayuno, chau, no hay más yogur, desayuno, look y venga. Y de verdad, yo creo que me parece, vos lo debés ver, la gente te dejó de comprar un montón de cosas. Claro. Sí, sí. Los lácteos, por ejemplo. Sí, sí, la gente, prácticamente ya, los lácteos aumentaron ahora en febrero un 15%. 15% en febrero. Ya viene un aumento de todas las, claro, y en enero aumentaron dos veces un 15%. Te imaginas, un 15% más un 15% más un 15% es un 45% en los lácteos. ¿Cuánto cuesta, por ejemplo, el queso? Es muchísimo. El queso mantecoso, el queso por salud, ¿cuánto cuesta? Mira, los quesos, hay chicos, grandes y medianos. El más pequeño, que te puedo decir, que puede llevar un agente común, está a 500, 600, depende si es laio común. ¿Cuánto te dura eso? ¿Crees que es un cuartito o menos? Claro, no, sí, casi 200 gramos, son 220 gramos más o menos. Claro, ¿cuánto te dura eso? Así que no te alcanza por una familia. Yo compro queso, sí, claro, no te dura nada. Si son tres personas, no te llega a los dos días. Y yo miraba ayer. Si es una sola persona, bueno, tres días, cuatro días. Fíjate, sí, Marta, ayer fui, era domingo y vi gente, ¿no? Que se llevó una cervecita, quería comprar algún snack. Me acerqué a la zona de snack despavorido, además de que te hacen mal. Tres lucas, Ale. No, olvidate, un paquete de palitos no sé, dos lucas. Exacto, sí, sí. Olvidate. Sí, sí. El snack aumentó también un 40%. ¿40%? ¿No se puede comprar? Y la cerveza, por ejemplo, ¿cuánto está? Cerveza también, ¿eh? Barata, una lata hasta mil mangos. La cerveza, la más, claro. Y una botella de vidrio está a 1.100, la más económica. Después se va a 1.600. Las latas también están alrededor de 2.000. Qué bárbaro. Aceite de oliva ni hablemos. No, el aceite de oliva está 10, Lucas. Veamos, Marta, ¿por qué no me mostrás productos? Sí, sí, sí. En vez de contármelo, vemos con vos, dale. ¿Te parece? Recorremos un poquito. Y recordame dónde está tu mercado, porque vamos, nosotros te pasamos el chivo. ¿Dónde estás? Bueno, en Medrano 326. Medrano 326. Ahí en Almagro, dale. Vayan a verla. Marta es una fenómena. Hay pan dulce todavía. Dame la hierba. A la izquierda. ¿Qué tenés ahí? ¿Qué tenés ahí? Bueno, acá tenemos el café, el azúcar y las leches. Las largas vidas. El café descafeinado sale de 10 lucas. Bueno, pero eso tomás vos, Marco, no jodas acá. Exacto. Café de verdad, ¿cuánto vale? Esos son cafés de primera marca. Sí, ¿cuánto vale? El café de primera marca tenés de 3.300. 3 lucas y medio. De 4.500. Claro. De 300. Ese es filtro, ¿eh? El cuarto. Ese es filtro. 3.000 el cuarto. Claro. Ese es de filtro, sí. Claro, de filtro. De filtro. Sí, sí, sí. Tremendo, ¿eh? Todavía hay pan dulce. Después tenés los cafés. Eso está más barato, ¿no? El café. Sí. Café de saquito. ¿Cuánto vale? El café de saquito. No me gusta el café de saquito. No, no. Me da cosa. No. 5.100. 5 lucas. Y 2.400. Bien. Yo les pido que no se meta con el pan dulce en enero, por ejemplo, en febrero o en marzo, porque esta producción defiende el pan dulce todo el año. Acá en la producción se come todo el año pan dulce. Bueno. Pero es raro que... Ah, el pan dulce todavía nos quedó. Claro, quedó, pero no tienen todo el año pan dulce. Sí, ¿cuánto vale? Nos pueden mandar, nos pueden mandar pan dulce. Se tienen que regalar. Los que nos quedaron son estos. Claro. ¿Cuánto vale? Los pan dulces nos quedaron solamente los de chip y sin frutas. Claro. Los con frutas ya no hay más. ¿Cuánto cuesta? Ese es el tono. Los más ricos. 2.200. El otro día fue Miguel Ponce de León, le digo, fue al supermercado, me dice, voy al supermercado, le digo, ¿qué compraste? Quería comprar una bebida energizante, salí despavorido, me compré un agua mineral, me dijo. Pasó. Con lo que labura, por sí. No, pero en serio, ¿no? Porque ayer yo vi, el energizante es el de Riestra, vale más de mil mangos. ¿Y cuánto es? 200... O no, el Speed, decilo, ¿cuánto vale el Speed? El Speed, 4.600, mirá, yo no tengo todos los precios, pero porque aumentan tanto. Ahora, acá tenés un energizante. No, vale una duca. Motivate de otra forma. Este de la Pelsi, este de la Pelsi sale mucho más económico. Ese sale 550. Sí. ¿Ese cuánto vale? Y después, el RET, 550, 600. Ah, bueno, ese es el low cost, sí. Pero, sí, 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 sí. Bien, bien, bien. Bancame, Marta, ya vuelvo a ir con... Y el grande... Sí, sí, sí. Y el grande... Y el grande... Y el grande...